Uy, 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 uy Uy, uy, uy No lo halague porque le aclama aguja Ah, le dolió Chiste es todo tan negro que hasta le puso a Hola, soy Pelos y esta la intro Hola, ¿qué tal a todos, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video, sí, a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, quiero que me acompañen a una experiencia muy brutal que viví y que quiero que ustedes compartan conmigo porque fue mi primer tatuaje como tal. O sea, yo ya sé que yo tengo uno que de hecho no lo hicimos por un reto que perdí, pero la verdad fue muy pequeño, o sea, no, no sentí absolutamente nada, pero esta vez el tatuaje duraba cuatro horas, cuatro horas con sombras, con todo, así que fue, fue algo de locos, el viejo tatuaje extreme estuvo acompañándome todo el tiempo y pues de paso grabamos la reacción de mi mamá, así que espero que se diviertan y que vean este video hasta el final, en serio, veanlo hasta el final, sufrí, verdaderamente sufrí, hay lapsos donde sufro, hay unos chistes, bueno, en fin, ya, ya. Ya van a ver, ya van a ver qué fue lo que pasó en el video y pues nada, amigos, eso les comento, así que vamos con el video para no largar la intro porque nunca les gusta que yo hable mucho, entonces yo mejor paso el video. Amigo, buenas. Amigo, buenas. Amigo, no, no. Acompañándome en este gran reto que viene que... Amigo, ya super pop y de ti. Es que después de esto. Después de pedazos de tatuaje que se vio pelos. No, es que vea eso. Después de tatuaje a Jorge, amigo. Ya. Usted se siente como vacío. Sí, como vacío. Normal, pelos, cuando me tatuaje ya quiere más y más y más, amigo. Las malas influencias de mis amigos. Las malas de hacer que tatuaje a los tatuaje. No es normal usted, uy, quieto, usted también está re rayado, ja. No, me imagino, yo peco en este, luego este, luego este, luego este, luego los de acá, luego los de acá, luego este, amigo. Y ahorita todo el cuerpo. Me faltaba mucho y no quiere, me da mucha pereza a tatuaje. Ah, ya, ya, ya. O si no ya estaría... ¿Vuelto a nada? Sí, pero a mí me da mucha pereza a los tatuajes. Bueno. Uy, ya. Ay, pelo, amigo. Yo creo que ya es hora de... De meterse, sufrir, amigo. ¿Cuánto cree que se demore? A ella le dijeron una aproximada. Una aproximada de cuatro horas. ¿Cuatro horas? Ah, bueno, pelo. ¿Cuánto demore usted haciéndose de toda esa manga? Toda, 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 toda. No, pues yo no sé. Póngale 20 horas más o menos. Parce, pues ya, eso depende de cada persona. A mí sí me duele al final. Sí. Al final, claro, ya hasta el final este se va cansando de tanto aguantar. Ya muy preparando. No, a mí también este me dolió muchísimo. Este no, es que este cuántas horas duró. Este duró como tres horas, creo. Y fue en tres sesiones, ¿cierto? Fue en tres sesiones. Ah, de aléctrica, güey. Y los blancos. Parce, yo por qué nunca había pensado en traer un libro. Yo me pongo a ver videos. Sí. O a jugar Clash Royale. Tengo un iPhone 7. Ah. Ah. Confía y descarga. Ay, pelos, por fin va a tener un tatuaje que dure más de cinco minutos. Bueno, este duele un toque más. Sí. Cada vez un poquito más, pero tampoco que no diga. Uh, pare ya, por favor. Sí, sí. Sigamos mañana. Claro que si me puso una jeringa, por ejemplo, cuando me voy a aplicar la vacuna del... Sí. Eh, imagínate que Natalia se le aplicó y conforme ya bajé bajo, ya vimos le pregunté yo. Dos de hoy, oí, toda la gente escuchó. Habíamos que hablar de la red. Y el manera de ir a la mujer. Parce, a mí esta es la segunda. Me dolió, güeyón. No. Uy, yo no hice es que me la aclaró con rabia, güeyón. O qué, pero... A mí no me dolió, pero que ahí me lleva para el otro modo. Sí, sí. Ahí se va a conocer a Dios medito. Una de Colombia, ya aplicándole 5G, güey. No, ya casi, pelo. No, ya. No, ya casi. No, ya no tiene nada, pero sí. Sí, sale. Rico, parce, yo detesto ese dolor, güeyón. Por ahora no me tatúo. Me da tanta pereza, aguantame eso, güeyón. Yo siento como si me quemaran. Usted no siente como si me quemaran. Sí, es más como si me quemaran, no como que lo estén chuzando de verdad. Sí, sino que es como un quemón. Y después de un rato ya me empiezo a aburrir, aburrir. ¿Por qué yo? ¿Por qué me estoy tatuando otra vez? ¿Qué mamera yo acá? Bien. Me está dando una elegancia, güeyón. Para hacer el primer tatú me ha dolido. No, ese no es el primero, pelo. No, respete. El primero es este. No, es que, pero es que ese... Ese rumbral del Domeo es como muy áspera. No, sí, claro. Se empieza a oler. Ay, ahí duele mucho. Uf, pana. Sí. Uf. No, ¿sabe qué tocó? Viene la paloma. ¿Es un paloma? Ay, parce. No sé, pero va bien, vea. El man le rinde. No, sí. Para que no... Por lo que yo no sé demorar tanto, tanto, tanto. Pero lo importante es que quede bien así demoré un día, amigo. Ah, sí me desmás ya acá, pero... Sí, lo importante es que quede bien porque si no, pues no aguanta. ¿Sabes qué me acuerde? ¿De qué? Se ha visto el tatuaje del Ñigre. ¿De quién? ¿Del Ñigre? Pues no invoque al Ñigre porque de pronto se queda un Ñeón por ahí y no aguanta. Le da la competencia hasta el aliento, ¿verdad? El Ñigre contra el pulpo. De al 1 al 10, ¿cuánto duele pelo? 6. 6. Sí. Ah, bueno. O sea, yo me acorreo, por ejemplo, cuando me... O sea, vamos a hablar de que eso es un dolor constante, ¿sí? Sí. Pero digamos, es un dolor que uno le puede pasar a cualquiera que se concharse un dedo. Sí. Esto es mucho más tolerable, la verdad. Uno deshoncha un dedo y la verdad uno queda noqueado. Cambio, esto es como que fragmentos muy cortos de dolor. Porque es que, vea, por ejemplo, ahí donde está el no duele, pero cuando inicio sí duele, y se pilla, o sea, es muy raro. Es muy relativo, pelo. Sí, pero... No, aunque el principio, la verdad, me aguanté muchísimo. Ya, obviamente, me cuesta mucho porque ya... Ya, pues, si mal trataba. Está mal tratado, pelo. Si mal trataba. No, pero vea, ya cada vez ustedes... ¿Qué tal el tatuaje? No, está muy bacano. ¿Lo diseñó él? ¿Lo diseñó él? Yo le he mandado una idea, diciendo esa idea tal, pero bueno, no caiga. Y él llegó ahí con varios tatuajes, unió este, bueno, se puede diseñar la... Es una mezcla. Sí, pilla lo que le terminó haciendo y todo, le añadimos esto, brutal, para que lo sigan, vea. Está muy brutal, amigo. Hasta ahora está quedando muy bacano, ¿para qué? Sí, porque cuando te despaque, queda ñigre. ¿Queda ñigre? Ansioso pelo. Ansioso para el futuro. No, es que ya, amigo, ya están en la fase final y esa parte como que lo pone a uno más ansioso cuando ha sufrido. Sí, ha sufrido mucho, pelo. No, yo creo que la última parte, entonces, no siento verdaderamente el dolor. Sí. Pero no, la verdad no. No, la verdad no. Y la paga, riendo ahí, haciendo cara. No, no, estaba haciendo cara al final, al final. Pero hay que admitir que al principio comencé muy mal. Sí, sí, no, pero vea, ya casi, ya casi, amigo, está quedando muy, muy brutal esto, amigo. Es como de puntillo ese. Es como de puntillo, exacto, amigo. Amigo, vea, pelo, si usted le están haciendo ese cuadrito, ¿cierto? Sí. Usted ha analizado este tatuaje. ¿Cuántos puntos hay en cada cuadro? Uy, sí. Ay, no sé si enfoque, es que grabando aquí. Uy, enfócate, eso. Amigo, trate de calcular lo que sufrió ese día. Sí, ahí huele mucho también. Pues, más o menos, pelo. Y ese mal, listo, ya el primer cuadrito. Tienen otros 40 pedazos. Yo no sé cuántos cuadros hay ahí. Y él contaba los puntos de cada cuadrito, pero yo no me acuerdo cuántos puntos era. Es un viejo de puntos. Usted no lo ha analizado. No lo ha pillado. No, pues es que no es así, ¿no es así el tatuaje? Pero ya ahorita que estoy acá ya entiendo. Ya entiende cómo es la movida. Sí, sí, sí. Ah, bueno, amigo. No, ese tatuaje no, me hace falta tinta. Pero vea. Yo le tenía la pierna sin espacio. Sí, es que ya en la pierna no le cabe más. Es que no. Ah, le dolió. Sí, vos. Claro, y agradezca que acá abajo no hay sombras ni nada, porque o si no, pelos. Ay, ña, ña, amigo. Para rellenar, pelos. Para rellenar. El relleno. Ahí le meten el Naruto. Pelos. Llegó la parte del relleno. Ay, su madre de Naruto. Ay. Ahí sí duele, sí. Uy, sí, no, no, no. Dele. Ahora sí. Dele uno al diez, yo le doy un ocho. Amigo, ahí está, vea. Pero ese relleno es muy importante, amigo. Con las sombras para que le quede bien brutal y no le quede como una raya ahí y ya. ¿Qué sería Naruto sin el relleno, pelos? Es lo mismo que sería su tatuaje sin la sombra. ¿Sí? Ah, bricolino. De entidad de ti. No, no. Eh, Diosito, ya búscate otro guerrero. Pelos, por fin los blancos, pelos. ¿Qué? Se siente. ¿Se siente, se siente? Se siente. Se siente que viene diciembre, hijo. Con olímpica estería. ¿Qué pasa, pelos? ¿Duele? Sí. ¿Está en el momento de...? Ya no puede ni hablar. ¿Qué es la paloma? Es un paloma. Uy, no. No, pero mire los ojos como le han cogido forma, pille. Sí, sí, sí. Ah, sí, de pelos. Amigo, ¿qué? ¿Qué? Pero ya, ya. Sí, ya. ¿Qué, qué, visco, pero ya? No, tiene que aguantar, pelo. Aguantó lo más, no, aguantó lo menos, pelillos. No, ya se me le rinde mucho. Yo pensé que iba a demorar mucho más, pero no, vea. Salió rápida. No, pero pelos, ¿pa' qué? Aleta. ¿Aleta? Aleta, sí, pero yo lo felicito. Brutal, amigo. Y al chino lo felicito. Yo tenía una idea, ¿no? Y él la mejoró. Sí, el rindo ahí, uy, 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 uy. Uy, uy. No lo halague porque le aclama aguja. Uf, parce. Amigo, misión cumplida. Sí, ya. Ya, paro de sufrir. Vamos a hacer la parte final. La parte final. Pero ya, el resultado, lo van a ver en Instagram. Listo. O sea, el resultado final. ¿El resultado final es donde lo van a ver? En el Instagram de él. Así que en la descripción, amigos, o para comprar una tarjetica, está el Instagram de él. Porque pues él lo va a subir. Completo, pelos. Vea, lo muestro con censura. ¿Sabes que lo mejor te va a grabar la reacción de mi mamá también? Sí. Mamá, me tatué. Mamá me tatué, pum. Ya, mi casa no vuelve. Pues más, yo ya me fui a ver a toda la verla. Yo hubiera grabado la de mi mamá cuando me tatué, parce, pero yo en ese tiempo no tenía esa mente de vloguero. Entonces, F. Pues por lo menos te voy a decir que lo podemos tomar. Bueno, en el que tatuino. Puy, parce, el chiste estuvo muy negro, güey. El chiste estuvo tan negro que hasta le puso a... Ese estuvo aún más negro, güey. Puso hasta el... No sé si estuvo peor, güey. Bueno, amigos, vamos a ver la reacción de mi mamá. En ese momento acabo de llegar a almorzar. Yo le dije que se metiera esta piecita acá. Vamos a ver su reacción. Madre, ¿estás preparada? Sí, mi amor. Le tengo una sorpresa. ¿Sí? Muy bonita. A ver. Espero que se le guste. Vea. ¡Tarán! Me hice un tatuaje. ¿Un tatuaje? Uy, Mateo, pero eso está muy grande. Usted me dijo que era una cosita así que no se iba a notar. ¿Qué es eso? Madre, eso no se nota. Vea que me falta todo el brazo. Es un hijo tan grande, Ángel. A mí no me gustan esas cosas. Madre, pero mira que me veo bacano, ¿no? No, ¿cuál bacano? Eso es muy feo. Yo le dije que mientras estuviera en la casa nunca me iba a volver a hacer nada. Bueno, nunca me hice nada. ¿Se mereces una pela? ¿Cuál pela? ¿Se mereces una pela? Porque usted me había dicho que no se iba a volver a hacer nada, 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 nada. ¿Sabes? No me dieron un chanclado. ¡Ay, no, no! ¡Ay, madre mía! Y bueno, amigos, esa fue la reacción de mamá. Se fue el video. Espero en serio que les haya gustado muchísimo. De hecho, yo le prometí a mis padres siempre que yo nunca me haría nada mientras yo estuviera viviendo con ellos, mientras yo dependiera de ellos. Gracias a Dios ya vivo con mi pareja. Ya soy un hombre casado, soy una persona que trabaja, que consigue sus cosas. Así que esto ya es algo más personal y pues solamente mis papás lo entienden. Mi mamá se ofusca un poco, pero pues ya obviamente pues todo normal. En Instagram pueden ver las historias. De hecho ya pues es ya normal. Y bueno, no sé si aprovecho para pegarme un chanclazo que de hecho mi mamá no me pegaba un chanclazo de como 7, 8 años. Pero pues fue bonito recordarlo. Y por cierto, yo sé que van a llegar muchos comentarios como que ¡Ey, pelos! No, pues ¿qué eres, Cristiano? ¡Ey, pelos! No, pues ¿qué no esto? ¡Ey, pelos! No, pues ¿qué es esto? Eso lo puedo dejar para otro video porque pues... Bueno, en fin, hay muchas cosas que la gente no entiende, pero bueno. Colocarse a las explicaciones siempre es muy duro. Así que si les gustaría un video hablando solo de un poco sobre esto, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hago? ¿Qué significa? Porque tiene un significado muy importante para mí. Dejen acá en los comentarios y vamos a darle porque... Bueno, yo lo grabo, amigos. Yo lo grabo de una.